Lo que es intentar tenerles una ilusión, como ustedes dicen, miren, salen de aquí con el técnico del importe y a veces que al fin le van a pagar y le van a no sé qué, y van a conseguir empleo el día siguiente. ¿Y qué pasa si nada de eso es cierto? Entonces, por supuesto que la... La convocatoria parte del convencimiento de que los medios de comunicación y por ende los periodistas son un actor protagonista en el debate sobre la educación, sea cual fuere la naturaleza y el grado de ésta. La capacidad de crear opinión y de reforzar tendencias sociales concurren a dar substancia a este protagonismo de los medios de comunicación. Los milenios van a representar en el 2020, según algunos estudios, el 50% de la fuerza de trabajo del mundo. El 50% de la fuerza de trabajo del mundo. Y los milenios son radicalmente distintos a la generación que había antes. 47% de las ocupaciones en los países desarrollados están en alto riesgo de ser automatizadas en los próximos 20 años. Es decir, casi la mitad de la fuerza de trabajo. Hay estudios que dicen que los choferes van a desaparecer, eso es una ocupación en vías de extinción. Hay una cosa también muy interesante, 60% de los graduados universitarios van a ser de economías emergentes dentro de 10 años. Esto lo que significa es que va a haber un aumento muy exponencial en la migración en el mundo. Porque es intentar atenderles una ilusión. ¿Y qué pasa con toda esa población? En la mayoría de los países, en la migración, el 60% de los graduados universitarios van a ser de economías emergentes dentro de la migración. Mira, central, aquí. ¿Por qué no? No, 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 no. Nada más. Nada más.